Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hoy quiero hacer un vídeo un poco diferente más que nada porque me lo han pedido y también creo que puedo compartir algunas cosillas sobre esto pero también sería bueno simplemente para pensar en estas cositas, ¿de acuerdo? Hay seguidores de este canal que yo conozco personalmente, luego hay otros que no me suenan de nada y luego hay otros que no los conocemos personalmente, igual nunca hemos hablado pero yo les conozco por la foto de perfil, porque siempre comentan, porque comparten cositas en los comentarios y quieras o no, a lo largo del tiempo, con los años, como que tenemos una cierta relación, ¿no? Entonces, estos días me escribió un seguidor, no es un chaval de 20 años, es un señor que tiene 55 años pero es fotógrafo desde hace mucho tiempo y me pidió hablar sobre, a ver, ¿cómo lo dijo él? Sobre la depresión del fotógrafo. Yo le dije, a ver, cuéntame más sobre el tema porque yo no sé a lo que te refieres exactamente y veo que hay mucha gente que, o sea, él me lo ha explicado y ahora os lo voy a leer pero veo que hay mucha gente que me cuenta cosas de ese tipo y que yo nunca las he comentado pero me gustaría, a ver si tenéis la paciencia de, os lo voy a leer en dos minutillos lo que me ha escrito por privado en Instagram para que podamos crear una especie de contexto luego os contaré cosas personales y mi forma de ver las cosas a ver si esto os puede ayudar para poder de alguna forma combatir con estos momentos y situaciones entonces no voy a mencionar su nombre porque no le he preguntado si tengo permiso de leer esto públicamente así que simplemente lo voy a leer sin decir quién es Bueno, él dice, yo llevo 20 años en este arte fotográfico comencé en fotos patrimoniales, luego matrimonios, eventos de empresas y fashion ahora fotos de modelos, boudoir, semidesnudo y desnudo, también catálogo, novias, en fin yo como autodidacta siempre te estoy viendo y a tus colegas de España y he aprendido mucho con ustedes y comparto muchos de sus trabajos y de hecho aplico caso de inmediato a sus enseñanzas he crecido mucho, soy súper autocrítico pero me he dado cuenta que acá en mi país son unos envidiosos en extremo aquí ya empieza a sonarme algo, otras personas que han comentado cositas parecidas y tus propios colegas a los que he ayudado y otros que se inician empiezan a criticarme me dejan mal de ánimo siendo que yo les he ayudado mucho en estos ámbitos también existen modelos que trabajamos juntos en colaboración como decimos acá en Chile que cuando tú les has realizado sesiones y compartes sus trabajos luego las ves que tienen mucho trabajo, son famosas después ni se acuerdan de ti no digo que me agradezcan toda la vida sino que cuando tú las buscas no te hablan o no te toman en cuenta cuando tú las buscas o las necesitas para devolverte la mano claro no es toda la gente pero en este momento te defraudas y quieres mandar todo ahí amigo yo tengo 55 años y estoy tratando de cambiar esto y educar a las nuevas generaciones que sean más humildes que tengan una buena base que si estudian este arte lo hagan con mucho amor y por supuesto que hay mucha gente linda, honesta y que les gusta enseñar yo he estado haciendo talleres de iluminación y otros para que las nuevas generaciones piensen y apliquen nuevas técnicas que usen su mente para innovar pero parece que algunos se molestan que uno sea distinto al resto y tratan de ponerte mal y eso también deprime no sé si se entiende la idea, Julián bien, quería leerlo para crear este tipo de contexto a mí me han pasado cosas así a mí me pasan todos los días especialmente cuando yo me tomo mi tiempo para crear un contenido educativo simplemente estoy exponiendo otros ejemplos de casos en los que yo personalmente me he sentido de esta forma digamos que ahora mismo es domingo son las 8 y media de la tarde y estoy grabando este vídeo para subirlo porque es domingo y la gente está en casa y os encantaría ver algún vídeo nuevo ahora yo podría estar haciendo otra cosa que a mí ahora mismo me encantaría ver una peli de verdad además no solo a mí sino también a mi pareja y sería genial sentarnos o tombarnos en el sofá y ver una peli pero yo decido estar aquí para crear este vídeo para vosotros y espero que os sirva es lo que yo pienso luego resulta que subo el vídeo y hay gente pues que me critica o que no le guste es una situación muy parecida tú das algo de ti mismo y luego te critican o lo que sea y no me estoy quejando de esto pero allá voy luego hay gente que se queja de la competencia en su país en su zona en su ciudad en su ámbito lo que sea bien con todo esto creo que tenemos suficiente contexto ¿no? tenemos suficientes ejemplos suficientes casos para entender que si tú tienes un caso un poco diferente también puedes estar incluido en este tema entonces mi opinión ¿qué es lo que hago yo? yo no lo llamo depresión no me considero o sea nunca esto me deprime pero creo que te puedo dar varios consejos y fíjate que este señor que ha escrito el mensaje ha estado enfocado en lo externo o sea en lo que hacen los demás de la misma forma que yo me puedo quejar yo hago un vídeo y hay alguien que me critica hay alguien al que no le gusta hay alguien que le da a no me gusta yo que sé hay alguien que me insulta en los comentarios esto es enfocar el tema sobre algo externo y si lo enfocamos hacia nuestro interior y pensar de forma clara hay vídeos en los que recibo uno o como mucho dos comentarios negativos pero estos vídeos tienen decenas de miles de reproducciones miles de personas que le han dado a me gusta miles de personas que han podido disfrutar de este contenido o que han podido aprovecharlo de alguna forma para crecer pero si es verdad que cuando hay uno que diga una cosa negativa ya te llama la atención ya pesa porque tú das algo de ti mismo y lo crees o no muchas veces esto no tiene ningún tipo de recompensa la única recompensa es saber que tal vez a alguien esto le ayuda pero creo que lo mejor que puedes hacer en este caso es enfocarte en ti mismo y entender por qué lo haces en tu caso lo haces para crecer como fotógrafo genial tu objetivo es crecer como fotógrafo y lo demás lo tienes que ignorar mi objetivo en este caso haciendo vídeos educar inspirar motivar dar consejos ayudar de alguna forma que con uno o dos no funciona no puedo prestar tanta atención a esto porque si yo presto atención esto automáticamente influye a mi rendimiento y mi rendimiento tiene que ser siempre top yo soy muy autocrítico también y siempre estoy buscando la forma de crecer entonces ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago yo para encontrar la motivación después de alguien que me ha criticado o algo que me ha salido mal o algún error que he cometido? ¿cómo encuentro la motivación para seguir y para hacerlo cada vez mejor y esforzarme para luchar cada día? yo lo que hago es tener una rutina ciertos hábitos que me ayudan a tener un ritmo saludable o que me ayude a progresar por ejemplo no es tan fácil sentarte delante de la cámara y tener este ánimo de la misma forma que no es tan fácil a veces cuando tienes que hacer una sesión de fotos tienes que crear este ambiente de alegría de ánimo pero igual has tenido un día fatal me ha pasado me ha pasado pones la cámara delante de tu cara y dices ¿cómo voy a hacer esta sesión de fotos? ¿cómo voy a sacar a estas personas guapas si ni siquiera puedo conseguir que se relajen y es mi trabajo conseguir que se relajen ¿no? bien pues tienes que aprender a ignorar todo lo que sobra y sé que suena difícil y es difícil pero lo puedes ir practicando tengo más de 600 vídeos públicos en este canal publicados y yo he aprendido a sentarme delante de la cámara he aprendido a buscar mi inspiración antes de empezar a grabar este vídeo y siempre recordar ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿por qué estoy haciendo estas fotos? ¿por qué estoy grabando estos vídeos? ¿por qué estoy trabajando con esta persona que no hay una recompensa económica igual? pero ¿tengo mis motivos o no? sí los tengo entonces pasa lo que pasa yo voy a por lo que voy y a veces hace falta tomarme un Red Bull a veces hace falta tomarme dos cafés a veces hace falta dormir más o dormir menos pero encuentro la forma de poder rendir entonces mi consejo igual no es o sea este vídeo podría ser muy viral ¿sabes? fíjate lo simple que es podría haberte dado 5 o 10 consejos de cómo estar en tu ritmo top en tu rendimiento top consejos básicos simples pero no voy a hacer esto ¿sabes? me da igual si este vídeo no se hace viral si no lo ven 100 mil personas me da igual lo que yo te quiero aportar es algo mucho más valioso y algo que vas a apreciar muchísimo menos y es todo depende de ti no de verdad no busco que este vídeo sea épico porque no lo va a hacer lo sé y lo hago porque quiero ser sincero todo depende de ti y esto sé que no te gusta no te gusta que yo te diga da igual lo que te han dicho el error es tuyo porque permites que eso te influya porque yo cometo el mismo error ¿sabes? todos los días yo estoy luchando contra algo alguna situación algún fallo mío algún fallo de otra persona alguna persona que no me trata bien yo tengo que luchar con esto y nadie me puede ayudar alguien me puede escuchar pero nadie puede solucionar mis problemas entonces busca lo que significa ser una persona proactiva ¿no? una persona proactiva es una persona que cuando se le presenta una situación analiza los recursos que tiene y busca una solución del problema entonces tenemos que ser proactivos te recomiendo conocer mi canal personal si no lo conoces si buscas Julián Marino Ambedo por ejemplo bueno aquí te dejo una tarjeta por ejemplo si buscas mi canal personal vas a encontrar muchos videos enfocados en este tema que te pueden ayudar a entender un poquito más por qué hago las cosas que hago cómo las hago y si tú tienes algún problema con la competencia piensa un poco tu mayor competencia eres tú mismo la cosa más difícil con la que puedes luchar es con las ganas de dormir una hora más puedes luchar contra la falta de motivación para hacer tu trabajo un 1% mejor esta es tu competencia tu pereza tu falta de ánimo tu falta de fuerza para competir contra tus propias debilidades esto es ser una persona proactiva buscar lo que realmente tienes los recursos que tienes para luchar ¿tienes competencia? genial me encanta la competencia porque esto me hace pensar me hace crecer me me obliga a innovar me obliga a pensar en qué más puedo entregar a mi cliente y esto es lo que me hace único es lo que me hace inventar cositas nuevas que nadie se le ha ocurrido hacer esto y ya lo hago yo porque me he puesto a pensar sin competencia se te sube el ego el ánimo la autoestima genial muy bien pero no llegarás muy lejos así no crecerás mucho de esta forma sin embargo cuando tienes que luchar es cuando estás creciendo y si tienes problemas si tienes dificultades si no sabes cómo encontrar trabajo piensa en cómo encontrar trabajo a ver no voy a contestar en ningún comentario y no contesto comentarios de tipo y voy a ser muy concreto comentarios de tipo aquí en Argentina la situación económica tal aquí en Chile no sé qué no sé cuál puede que mucha gente se ofenda y esto a mí no me importa o sea no me da miedo que mucha gente le va a dar a no me gusta porque esta es la verdad porque nadie sabe en detalles por lo que he tenido que pasar yo y cómo he tenido que luchar yo para llegar a la situación en la que estoy para tener los trabajos que estoy teniendo con los que disfruto y puedo decir que vivo mis sueños todo con lo que he soñado hoy en día lo tengo y no estoy hablando de ser millonario o tener un Ferrari no estoy hablando de los sueños de verdad que he tenido en la vida hoy en día los tengo cumplidos y los estoy viviendo todos los días pero lo que sí me ha ayudado es leer libros que me enseñan cómo pensar y cómo luchar ver vídeos escuchar audios podcasts de motivación de formas de pensar de cómo realmente crecer tú por dentro para poder mostrarle algo al mundo porque lo que no puedes hacer es quejarte de que las cosas no están bien y esperar que esto cambie tu situación ¿no? esto no va a funcionar así que chicos si tenéis dificultades pensad en esto esta dificultad es mi oportunidad de crecer esta dificultad me abre puertas para ser diferente y para innovar en ciertos ámbitos y mañana tú vas a ser más fuerte mañana vas a ser otra persona porque tendrás capacidades más altas y más fuertes no es un vídeo estructurado no es un vídeo que me prepara un guión de hecho leí este comentario dos minutos antes de empezar a grabar el vídeo porque había leído la mitad ahora lo he leído y los comparto mi opinión por ejemplo ejemplos prácticos a ver qué hago yo cuando cuando no tengo ganas de hacer mi trabajo pero lo tengo que hacer porque tengo un compromiso con mis clientes pues me afeito esto me ayuda me ducho esto me ayuda bebo agua fresca doy un paseo si esto me ayuda veo tres vídeos divertidos en youtube esto me ayuda pero son factores externos que si ayudan pero te hacen dependiente sin embargo si tú encuentras la forma interna de decir ahora mismo no tengo ganas de hacer esto ahora mismo no tengo los ánimos de hacer esto pero de mí depende la estabilidad de mi familia de mí depende el éxito que yo voy a tener en esta vida y es por esto que yo me voy a poner y voy a hacer lo que tengo que hacer y además voy a dar algo más de lo que se espera de mí porque esta mentalidad y esta actitud va a cambiar los resultados de tus trabajos piensa en lo siguiente no es tan importante no son tan importantes las aptitudes que tú tienes o sea las capacidades físicas o técnicas que tú tienes sino la actitud ¿por qué? pues porque si tú eres muy bueno haciendo fotos tengo mi cámara muy lejos para hacer el gesto de hacer fotos si tú eres muy bueno haciendo fotos pero no tienes un control sobre tu mentalidad sobre tu mente sobre tus acciones por muy bueno que seas si te faltan ánimos no harás estos trabajos no harás estas fotos buenas y nada te sirve que sepas hacerlo sin embargo por muy malo que seas si tu actitud es positiva y encuentras siempre la forma de seguir luchando y seguir creciendo y seguir repitiendo todas las veces que haga falta hasta que consigas la foto perfecta tu resultado final va a ser superior al resultado final del que tal vez inicialmente ha tenido más aptitudes o ha tenido más conocimientos técnicos más experiencia que tú pero tú solamente porque has puesto algo más de fe algo más de esfuerzos algo más de tiempo que has invertido en este trabajo has llegado más lejos es lo que me ha pasado a mí muchas veces en la vida porque cuando empecé a grabar estos vídeos no tenía ni idea de lo que hacía cuando me compré mi cámara no tenía ni idea de lo que hacía pero mi perseverancia me hizo ver el mundo de otra forma y me hizo entender que yo soy el único responsable del resultado de mis trabajos nadie más y si alguien me ha dicho algo y me ha herido perfecto son cosas que le pasan a todo el mundo pero todo el mundo no tiene los objetivos altos que tengo yo por lo cual yo no puedo reaccionar como reacción a todo el mundo yo tengo ciertos objetivos que son mucho más altos no hace falta que tú tengas estos objetivos yo los tengo y esto me hace pensar que si todo el mundo piensa de una forma y tiene unos ciertos objetivos pero mis objetivos son más altos mi rendimiento tiene que ser más alto mis horas de trabajo tienen que ser más mi forma de concentrarme tiene que ser superior mi productividad tiene que tener un nivel mucho más alto que de todo el mundo porque yo no soy todo el mundo yo tengo que ser excelente y extraordinario extraordinario significa fuera de lo común fuera de lo estándar fuera de lo normal independientemente si estamos hablando de las horas de trabajo que pones delante del ordenador editando tus fotos o en la técnica que aplicas a la hora de encuadrar tus fotos me da igual pero si tú quieres ser extraordinario simplemente tienes que ser diferente de lo común si no haces esto de extraordinario vas a tener muy poco así que puede que la situación en tu país no sea favorable puede que haya mucha competencia en tu entorno o puede que no tengas las habilidades necesarias como para competir pero entiende una cosa todo depende de ti porque hace poco escuché una historia esto de hecho este video debería de haberlo grabado para mi canal personal porque cuadra más con la temática que trato ahí pero hace poco leí una historia de forma muy resumida te la cuento trata de dos gemelos dos hermanos gemelos uno alcohólico totalmente perdido en la vida y el otro extremadamente exitoso preguntan al alcohólico oye como es que has fracasado tanto en la vida a que se debe esto ayúdanos a entenderte y a no cometer el mismo error y ha contestado pues verás mi padre era alcohólico entonces era inevitable yo también soy alcohólico y también soy un fracaso en la vida entonces preguntaron el segundo gemelo oye como es que tienes tanto éxito en la vida ayúdanos a entender tu forma de pensar tu forma de trabajar para que podamos nosotros también aprender de ti y el segundo hermano ha dicho verás mi padre era alcohólico no tenía otra opción no me quedaba otra que tener éxito en la vida y llegar mucho más lejos conseguir mucho más en esta vida o sea dos personas que les ha impactado exactamente lo mismo pero su forma de reaccionar a este impacto ha sido totalmente contraria lo que les ha llevado a un resultado contrario y diciendo estas cosas me da miedo ofender a esta persona o herir a esta persona que me ha escrito porque la aprecio muchísimo porque siempre está comentando y es una persona muy coherente y además quién soy yo con la edad que tengo para darles consejos a personas de 55 años pero me ha pedido mi opinión y otros me habéis pedido mi opinión sobre estas cosas y esta es mi opinión todo depende de ti si crees que te puedo olvidar en algo ahí estoy yo para ayudarte pero al fin y al cabo tú eres el que tiene la llave tanto para encerrarte en este cuarto oscuro o como para abrir la puerta y conseguir lo que estás persiguiendo en la vida si te gusta este tipo de vídeos tal vez te va a gustar también mi canal personal así que te animo a echar un vistazo porque ahí también hablo sobre el valor personal cómo conseguirlo qué es y cómo realmente tener esta forma de pensar porque a mí personalmente me ayuda muchísimo a entender muchas cosas por qué hago esto por qué la otra persona ha reaccionado de esta forma cómo debería de reaccionar yo respecto a este tema ¿no? y espero haber ayudado con este vídeo a alguien ha sido extremadamente improvisado pero tenía ganas de que sea así tenía ganas de soltar cosas muy improvisadas sin pensarlas sin prepararlas subirlo y que pase lo que tenga que pasar pero yo estoy siendo sincero y espero que esto puede aportarte algo si no no pasa nada cierra este vídeo y busca vídeo motivacional en YouTube vas a encontrar vídeos mil veces mejores que este mejor estructurados totalmente virales y todo lo que quieras pero esta es mi opinión personal y si te sirve mejor que mejor si no hasta la próxima que va a ser un vídeo diferente mañana así que nada ánimos seguid lochando chicos y hasta la próxima chao chau 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 Gracias.